¿Qué es invasión? Muchos pastores me preguntan, Pastor, ¿qué es invasión? La verdad que es una idea de Dios. Invasión es un trabajo evangelístico que dura algunas semanas y que genera una transformación impresionante. No es nada del otro mundo, esto vino del cielo. Por eso quiero contarte de qué se trata. En realidad, invasión consiste básicamente en recibir las peticiones de las personas, orar en una vigilia mundial con todas las miles de iglesias que hacen invasión, porque la hacemos todas juntas, las iglesias nos ponemos de acuerdo, y después que la gente recibe su milagro y el toque de Dios, salimos a visitar de nuevo casa por casa a esas personas para preguntarle por ese milagro y para gozarnos con Dios, porque la mayoría de ellos tuvo o un toque de Dios o recibió una respuesta de Dios y lo invitamos a la iglesia. Este movimiento evangelístico es un trabajo en el que se involucra toda la iglesia y desata desde el cielo una transformación muy fuerte en todas las cosas. Vas a ver una transformación fuerte en el liderazgo y en el pueblo del Señor, en la iglesia en general, que se entusiasman y se activan viendo que todos pueden hacer evangelismo sobrenatural. Se activa también el respaldo de Dios en el que todos los que salen de la iglesia, los líderes, los pastores y hasta el más nuevo, comienza a ver milagros cuando está predicando. Les digo, van casa por casa y aparece una persona enferma y el poder de Dios desciende y se sana en algo realmente que no habíamos visto nunca en nuestra iglesia y ahora está pasando en muchas otras. También se transforma en la respuesta de la gente, el crecimiento de la iglesia, es algo que afecta poderosamente. Es más, alguien dice, nosotros no oramos por milagros en la iglesia, pero comenzaron la invasión y empezaron los milagros en los cultos, en la calle y en el trabajo evangelístico. Produce un despertar en el liderazgo, que creo que es uno de los tesoros más hermosos que puede tener una congregación, y es que todo su liderazgo y todos sus obreros estén encendidos y animados para el crecimiento. ¿En qué consiste invasión? Simplemente salimos a llevar el reino de Dios a la calle. En vez de decir que vengan a la iglesia, salimos a la calle y desatamos. Lo mismo que Jesús hizo, lo hacemos como iglesia. Así que salimos casa por casa, no a predicarles todavía, aunque muchos ya se convierten, preguntan, abren su corazón y ya empieza a haber fruto. Las primicias de invasión es cuando les estamos tomando las peticiones. Y anotamos las peticiones, le dejamos el folleto con la invitación y nos traemos las peticiones para orar por ellos. Y si ellos pusieron los datos de ellos, algún contacto, listo para contactarnos con ellos, entonces después nos podemos contactar. Así que le decimos, mira, no es obligatorio, pero nos encantaría que nos des un teléfono o una dirección para poder visitarte. Y entonces la gente nos entrega miles de miles de miles de peticiones, cientos de miles en nuestra ciudad y millones de peticiones. En el globo, porque todo el mundo tiene una necesidad y busca creer en Dios. Entonces, juntamos esas peticiones y oramos 24 horas seguidas, todas las iglesias unidas el mismo día y a la misma hora. ¿Saben? Es extraordinaria la atmósfera que se desata. Cuando ponemos mesas enormes y en cada congregación estamos poniendo las manos, pidiendo por la salvación de esa gente y pidiendo que reciban un milagro. Les digo, hemos tenido apariciones de ángeles, personas que Dios los mandó a la iglesia a pedir una oración personal, gente que viene a recibir al Señor adentro del salón donde estamos orando. Porque hay una atmósfera muy fuerte. Un día entró un brujo gritando, diciendo, paren con eso, paren con eso. Y estábamos simplemente haciendo oración por la gente. Los frutos de esa oración son extraordinarios. Suceden cosas en los hospitales, en los sanatorios, en las oficinas. Es tan fuerte que al día siguiente de esa oración, en toda la ciudad, los inconversos están contando las cosas que pasaron. Es una semana de testimonios, no de la iglesia, es la gente que recibió esa oración fuerte, porque muchos fueron tocados y muchos milagros comenzaron a desatarse. ¿Qué hacemos? Después que tuvimos las peticiones y oramos por la gente, nos vamos a verlos casa por casa. Con la dirección o el teléfono que tenemos, los llamamos o los visitamos y venimos a verte de parte de invasión, estuvimos haciendo oraciones por tu milagro, vos pediste por un trabajo, por tu familiar enfermo, por tu hijo en drogas. Contame qué pasó. La primera sorpresa es que la gente dice, no puedo creer que hayan orado por mí, si acordaron de mí, vinieron a preguntarme. Mucha gente con ese solo paso ya quiere aceptar al Señor. Y muchos te cuentan los milagros que recibieron y decirle, mirá, el Dios que te estamos predicando es real porque responde. Te espero en un evento evangelístico o te espero en la iglesia y le dejamos la información para que ellos vengan. Y comienza el tiempo de la cosecha. Hemos orado, regado la tierra con oración y empezamos a ver una cosecha muy especial y muy fuerte y las personas comienzan a venir a la iglesia en cada servicio. Empezamos a hacer actividades especiales, cultos especiales, cruzadas evangelísticas y a toda esa gente los volvemos a invitar una y otra vez durante semanas. Y te digo que el resultado en fructificación es realmente extraordinario. Ahora, no salimos como a la aventura directamente a la calle, sino que en todo el procedimiento, primero, tomamos autoridad espiritual y recorremos la ciudad, cercamos la ciudad y marcamos y echamos aceite y ungimos. Le decimos, diablo, tomamos este territorio y lo pisamos en el nombre de Jesucristo. Así que te echamos fuera, te enmudecemos y arrancamos los velos con los que quisiste ceguecer a las personas para que no se les revele el Evangelio. Así que atamos al hombre fuerte y saqueamos sus bienes. Salimos y vemos unas tremendas victorias de Dios. Ahora, ¿cómo se hace todo esto? Me encantaría que te pongas en contacto con nosotros con mucho gusto. Te vamos a contar todo, te vamos a explicar, te vamos a poner a disposición los recursos, filmaciones, folletos, formularios, lo que sea que necesites. Te podemos mandar los diseños, lo que haga falta para que puedas hacer invasión y con mucho gusto vamos a asesorarte, a acompañarte. Eso no implica ninguna dependencia de tu ministerio con respecto al nuestro. Nosotros simplemente queremos compartirte lo que Dios nos dio porque estamos comprometidos con la extensión del reino de Dios y el sueño de Dios es que tu iglesia y tu ministerio crezca. Por eso queremos poner en tus manos todo lo que tenemos aquí para que puedas desarrollarte sin límite. No implica ni relación, ni dependencia, ni pago, ni nada. Simplemente un compañero de ministerio a quien queremos ayudar con lo que Dios nos dio. Así que esto está disponible, lo hacemos dos veces en el año. Generalmente los de un hemisferio lo hacen en una temporada, el del hemisferio sur lo hacen otra temporada. Y entonces juntos nos unimos, nosotros desde aquí en los dos grupos y vemos como millones de personas son tocadas por un milagro y cientos de miles se añaden a la iglesia. Este es el tiempo de tu crecimiento. Así que con toda libertad escribinos a los números que vas a ver ahí, mandanos mensajes, Whatsapp y el equipo de Pastores de Invasión se va a poner a tu disposición para poder compartirte todo lo que Dios tiene para que comiences un nuevo tiempo de conquista y de crecimiento. Muchos preguntan cómo nació Invasión. La verdad que fue una experiencia espiritual muy especial, pero que me cambió la vida y me cambió el ministerio. Cierta noche en la que realmente me fui a dormir muy cansado, habíamos terminado un congreso de conquista, le había dicho a la gente que no íbamos a tener nuestro discipulado habitual al día siguiente, había que tomarse un descanso. Esa noche a la madrugada el Señor comenzó a hablarme. Visto desde mi ángulo fue así. Yo me desperté en mi cama hablando cosas y declarando cosas que tienen que ver con la conquista y el evangelismo. Y entonces cuando me senté en la cama hablando, me di cuenta que lo que estaba hablando Dios me lo estaba diciendo. Así que me paré, busqué en plena madrugada un cuadernillo, probé una lapicera que no andaba, un lópez que es sin punta y por ahí encontré uno y me senté a escribir todas aquellas cosas que Dios me estaba hablando. Y estuve por más de una hora y media anotando hojas y hojas de cada detalle que Dios me mostraba que teníamos que hacer. Así que cuando terminé, cerré el cuaderno y dije, Dios, gracias porque tengo en mis manos una estrategia nueva de crecimiento y de conquista. Nunca imaginé que se iba a extender al mundo, pensé que era para nosotros. Así que esperé que amanezca y cuando ya era un horario prudente, llamé a todo mi liderazgo y les dije, hoy sí tenemos reunión, cambio de planes, se termina la vacación, tengo que hablar con ustedes, se termina su descanso, tenemos que hablar porque Dios me dio algo especial. Así que los reuní y comencé a enseñarles. Algunos le costó entender, otros se entusiasmaron. Lo cierto es que ese año hicimos invasión y nos impresionó el manto sobrenatural que cayó y con qué facilidad la gente que habíamos estado por años tratando de ganarlas empezaban a venir a la iglesia en cantidades. Así que otros pastores amigos comenzaron a nacer con nosotros, comenzaron a crecer y luego otros y eran 20 iglesias, fueron 300. Y cuando pasamos 500 iglesias de muchas ciudades que estaban haciendo invasión, entendí que el plan no era solo para nosotros. Entonces desde ese día decidimos acompañar y facilitar en lo posible para que cada congregación que no tenga una estrategia eficiente, poderosa de evangelismo pueda recibir esto que Dios nos dio. Por eso lo ponemos a disposición de todo el mundo y lo pongo a tu disposición. Y si no sos pastor, háblale a tu pastor de invasión, mostrale el video, compartíselo, porque me encantaría que cada iglesia de este planeta vea los cielos abiertos y un río de Dios de salvación que les cambie el ministerio y traiga un crecimiento que por tanto tiempo hemos esperado y hemos visto. Ahora, algunos me preguntan, ¿qué estás esperando pastor para este año 2024? Yo la verdad que les digo, no es solo este 2024, sino que para los próximos cinco años, yo sé, lo sé y sé que lo sé, que tenemos, que vamos a ver la cosecha más grande que la iglesia del Señor haya visto en toda su historia. Desde el Pentecostés hasta hoy, nunca hemos visto lo que vamos a ver en este tiempo. Ya lo hemos visto en estos años anteriores donde cientos de miles de personas se añadieron a la iglesia, pero lo que viene es mayor. Entonces, sé que esto es algo de fe, que el que tiene el corazón de niño es capaz de creer que puede ver cosas que no vio ni que han subido el corazón de hombre, son las que vas a experimentar si te animás a creerle a Dios. Así que, de nuestra parte, la fe está, el deseo está y ponemos a tu disposición todos los recursos y los elementos que hagan falta para que puedas tomar este plan de evangelismo y lograr una enorme conquista. Si me notas entusiasmado es porque ya estoy feliz de todo lo que vi, pero estoy demasiado entusiasmado con lo que viene para cada ministerio y para el tuyo también. ¿Fue tu sueño crecer durante mucho tiempo? ¿Fue tu deseo ver un despertar y una aceleración en el crecimiento? Este es el tiempo, este es el momento. Así que, escribinos, contactate con nosotros, con mucho gusto vamos a ayudarte. Como dije en la explicación técnica de invasión, eso no implica ninguna dependencia, ni relación, ni contraprestación, ni costo, ni pago, ni nada. Simplemente hemos visto que Dios hizo algo bueno con nosotros, lo recibimos de gracia y simplemente lo ponemos a disposición de aquel que quiera hacerlo. Así que, estamos a tus órdenes y a tu servicio y al servicio del Señor para que el reino de Dios se extienda. Y prepárate, estás a punto de ver el crecimiento más poderoso que hayas visto en los últimos años y estás a punto de ver un avivamiento extraordinario de salvación de almas. La cosecha final ya comenzó. Que Dios te bendiga.